Cultura entretenida presenta, Menéxeno, o la oración fúnebre, obras completas de Platón, diálogos socráticos, argumento del Menéxeno, por Patricio de Ascárate, he aquí, entre dos diálogos de algunas líneas, un discurso de algunas páginas, este discurso es una oración fúnebre por los ciudadanos muertos en los combates, comprende dos partes de desigual extensión, la primera, que es la más larga, es un elogio, la segunda una exhortación, el elogio es completo, el suelo mismo de la Ática, donde, como los árboles, la cebada y el trigo, han nacido los hombres que la habitan, el Estado que no admite diferentes órdenes de ciudadanos, y que, ya se trate de cargos públicos, ya de honores, no da la preferencia al más rico, sino al más virtuoso, la guerra, en fin, la guerra sobre todo, emprendida siempre prepara la defensa de la libertad contra los bárbaros cuando invadieron la Grecia, y contra los griegos mismos cuando quisieron oprimir a sus hermanos, todo es aquí alabado y glorificado, la historia de las luchas de la República es la historia de un largo, infatigable y cariñoso culto a la nación griega, iba a decir a la humanidad, y si Atenas no ha sido siempre victoriosa, ha merecido serlo. La exhortación se dirige a los hijos de los que han sucumbido en la última guerra, a sus padres, a sus madres y a sus abuelos, que los hijos aprendan de estos ilustres muertos que vale cien veces más morir con honor, que morir en la deshonra, y que su constante ambición sea añadir gloria a la gloria que se les ha legado, porque engalanarse con la virtud ajena, y no con la suya propia, es una cobardía, que los padres, las madres y los abuelos no se entreguen al sentimiento y a las lágrimas, sus hijos han muerto como bravos, y su memoria no perecerá jamás, la República les prestará el apoyo que han perdido, ya saben que la República educa a los hijos que no tienen padre, y alimenta a los padres que no tienen ya hijos, algunas frases cambiadas al principio y al fin entre Sócrates y Menéxeno, parecen marcar el objeto de esta oración fúnebre, o yo me engaño mucho, o este objeto no es muy formal, Menéxeno declara a Sócrates que viene del Senado, y que, debiéndose designar el orador que habrá de pronunciar el elogio de los guerreros muertos en el campo de batalla, había sido aplazada la elección, y como manifestara gran interés por esta clase de discursos, Sócrates, como en tono de zumba, le dice, signo de interrogación abierta tan difícil es alabar a los atenienses delante de los atenienses, y Menéxeno reta a Sócrates, y éste pronuncia una oración fúnebre, que finge haber aprendido de Aspasia, que la había compuesto, tentado me sentiría a no ver en el Menéxeno otra cosa que un juego del espíritu, o más bien, si puede decirse así, un juego de elocuencia, nada indica la intención de dar en un ejemplo una lección de retórica, pero tampoco me atrevo a echarme a adivinarlo, si la exhortación es muy bella, la primera parte es incontestablemente muy inferior, en ésta los atenienses son alabados por sus hechos, cosa excelente, pero los hechos son extrañamente desnaturalizados, toda esta historia de las guerras de los atenienses contra los demás pueblos griegos es una fábula, y todo este elogio una adulación, pero Platón ha podido burlarse así, adulando de esta manera, quizá, nada tendría esto de inverosímil, si el Menéxeno correspondiera a sus primeros ensayos, desgraciadamente es posterior a la muerte de Sócrates, por consiguiente a la composición del Fedro, observad que si el Menéxeno es una crítica, la dificultad es más grande aún, porque es una crítica bien débil, cotejada con la del Fedro, si he de hablar claramente, salva la cita de Aristóteles, no dudaría en negar la autenticidad de Menéxeno, es Sócrates, es Platón, el que ha podido hacer sinceramente el elogio de Atenas, y que decide estos pasajes que parecen copiados del tercer libro de las leyes, además que significan otros tantos motivos de duda suscitados por la crítica alemana, si tengo en cuenta a Aristóteles, digo con Cousin, si, Platón es el autor del Menéxeno, si leo el diálogo, digo con otros, no, Platón no es el autor del Menéxeno, y si comparo estas dos autoridades, repito las palabras de Pirrón, uno, yo no decido nada. Menéxeno o la oración fúnebre, Sócrates, Menéxeno, Sócrates, signo de interrogación abierta bienes, Menéxeno, de la plaza pública o de algún otro punto, Menéxeno, de la plaza pública, Sócrates, en este momento he dejado la asamblea, Sócrates, signo de exclamación abierta a, pero que ibas a buscar a la asamblea, ya comprendo, crees que no tienes más que aprender y que saber, y, confiando en tus fuerzas, te supones capaz de aplicarlas a los negocios más graves, quieres gobernarnos, admirable joven, cuando te ves en la flor de la edad y ya ancianos nosotros, a fin de que vuestra casa no cese de suministrar a la república a administradores. Menéxeno, si me permites gobernar, Sócrates, y si me animas, entraré con resolución en la carrera política, de otro modo o no, hoy fui a la asamblea porque sabía que ésta debía elegir al orador que se encargara de hacer el elogio de los guerreros muertos en los combates, porque ya sabes que se van a celebrar sus funerales. Sócrates. Es cierto, ¿y a quién eligieron, Menéxeno? A nadie, la elección quedó aplazada para mañana, creo, sin embargo, que recaerá en Arquino o en Dion, Sócrates. Ciertamente, Menéxeno, son numerosas las razones que demuestran cuán glorioso es morir en la guerra, es una cosa infalible, para los que están en este caso, el tener brillantes y magníficos funerales, por pobres que sean cuando sucumbieron, y el obtener elogios por poco que lo merezcan, y quiénes son sus panejiristas, hombres hábiles, que no se precipitan para tributar elogios, sino que preparan muy de antemano sus discursos y se explican en términos tan pomposos, que, proclamando cualidades que se tienen y que no se tienen, y ponderando y embelleciendo las acciones con las palabras, encantan nuestras almas por la destreza con que celebran de mil maneras a la república, a los que mueren en la guerra, a nuestros antepasados y a los que ahora vivimos. Esta es la razón, mi querido Menéxeno, por la que no puedo menos de enorgullecerme hasta el extremo, cuando me veo colmado de elogios, y cada vez que les oigo alabar mi mérito, me persuado, por lo menos en aquel momento, de que soy más grande, más noble y más virtuoso que lo que soy realmente, sucede muchas veces que me acompañan extranjeros, y oyen conmigo estos discursos, por el momento yo les parezco infinitamente más respetable, e impresionados como yo, tanto respecto a mí mismo, como respecto a la república, lo encuentran todo más admirable que antes, tan mágica es la influencia del orador sobre ellos, respecto a mí, esta alta idea de mi persona me dura por lo menos tres días, el discurso, el ruido cadencioso de los períodos, llenan tanto mis oídos, que apenas al cuarto o quinto día vuelvo en mí y llego a saber dónde me hallo, pues está la habilidad de nuestros oradores, que hasta que llega este desengaño no estoy seguro si habito las islas afortunadas. Menéxeno, tú, Sócrates, siempre te burlas de nuestros oradores, hoy, sin embargo, el que sea elegido no tendrá gran desahogo, al recaer la elección repentinamente y sin estar apercibido, quién sabe si no tendrá que correr los azares de una improvisación, Sócrates, signo de interrogación abierta y qué importa, mi querido amigo, estas gentes tienen siempre discursos preparados de antemano, y además no es cosa tan difícil improvisar en tales condiciones, ah, si fuera preciso hacer el elogio de los atenienses ante los habitantes del Peloponeso, o de los habitantes del Peloponeso ante los atenienses, se necesitaría ser un gran orador para hacerse oír y aprobar, pero cuando se habla delante de los mismos que hay que alabar, en verdad no creo que sea asunto difícil pronunciar un panegírico. Menéxeno, signo de interrogación abierta no lo crees, Sócrates, Sócrates. No, por Zeus, Menéxeno, signo de interrogación abierta te creerías capaz de dirigir tú mismo la palabra si fuera preciso, y si la asamblea te hubiera escogido para ello, Sócrates. Me sorprende, mi querido Menéxeno, que me diga si soy capaz, cuando he aprendido la retórica bajo la dirección de una de las profesoras más hábiles, que ha formado un gran número de oradores excelentes, sobre todo uno que no tiene rival entre los griegos, que es Pericles, hijo de Jantipo. Menéxeno, signo de interrogación abierta quién es, aunque sin dudar, será Aspasia II, la que quieres decir, Sócrates. En efecto, y también Connos, hijo de Metrobio, he aquí mis dos maestros, este en la música y Aspasia en la retórica, no es una cosa extraordinaria que un hombre formado de esta manera sobresalga en el arte de la palabra, pero cualquier otro, que no hubiera recibido tan buena enseñanza como yo, aun cuando hubiera tenido por maestro Salampro para la música, y Antifón de Ramunte, III, sería perfectamente capaz, alabando a los atenienses delante de los atenienses, de merecer su aprobación. Menéxeno, y si tuvieras que hablar, ¿qué dirías, Sócrates? De mi propio caudal quizá nada, pero Aspasia, sin ir más lejos, pronunció ayer delante de mí un elogio fúnebre de estos mismos guerreros, sabían lo que acabas de anunciarme, que los atenienses debían elegir un orador, y entonces para darnos un ejemplo de lo que debería decirse, tan pronto improvisaba, tan pronto recitaba de memoria pasajes que acomodaba al objeto, tomándolo del elogio fúnebre que pronunció Pericles, y cuya producción tengo por suya. Menéxeno, signo de interrogación abierta y podrías recordar las palabras de Aspasia, Sócrates. Pobre de mí, si no las recordara, las aprendí de ella misma, y poco faltó para que me pegara por mi falta de memoria, Menéxeno, signo de interrogación abierta ¿Quién te impide repetirnosla, Sócrates? El temor de ofender a la profesora, si supiese que yo había recitado su discurso en público, Menéxeno. No hay ningún peligro, Sócrates, habla y me harás un gran favor, sea el discurso de Aspasia o de cualquier otro, habla, pues, te lo suplico, Sócrates. Pero quizá vas a burlarte de mí, viéndome, viejo como soy, entregarme a ejercicios propios de un joven, Menéxeno. De ninguna manera, Sócrates, habla sin temor, Sócrates. Pues bien, es preciso darte gusto, si me pidieses que me despojara de mis vestidos y me pusiera a bailar, no estaría distante de satisfacer tu deseo, estando los dos solos, escucha, pues, en su discurso, si no me engaño, comenzó hablando de los mismos muertos de la manera siguiente. Discurso de Aspasia, han recibido los últimos honores, cuatro, hielos aquí en la vía fatal, acompañados de sus conciudadanos y de sus parientes, sólo falta una tarea que llenar, que es la del orador encargado por la ley de honrar su memoria, porque es la elocuencia la que ilustra y salva del olvido las buenas acciones y a los que las ejecutan. Aquí hace falta un discurso que alabe dignamente a los muertos, que sirva de exhortación benévola a los vivos, que excite a los hijos y hermanos de los que ya no existen a imitar sus virtudes, y que consuele a sus padres y a sus madres, así como a los abuelos que aún vivan, y que discurso será propio para el objeto, como daremos principio al elogio de estos hombres generosos, cuya virtud era durante su vida la delicia de sus padres, y que han despreciado la muerte para salvarnos. Es preciso alabarles, a mi parecer, ser, observando el mismo orden que la naturaleza ha seguido para elevarlos al punto de virtud a que han llegado, fueron virtuosos, porque nacieron de padres virtuosos, alabaremos desde luego la nobleza de su origen, después su educación y las instituciones que les han formado, y expondremos, por último, cuan dignos se han hecho de su educación y de su nacimiento por su buena conducta, la primera regalía de su nacimiento es el no ser extranjeros, la suerte no les ha arrojado a una tierra extraña, no, ellos son hijos del país, habitan y viven en su verdadera patria, son alimentados por la tierra donde moran, no como madrastra, como sucede en otros países, sino con los cuidados de una madre. Y ahora que ya no existen, descansan en el seno de esta tierra misma que les engendró, que les recibió en sus brazos al salir al mundo, y que los alimentó durante su vida, a esta madre es a la que debemos rendir nuestros primeros homenajes, y esto equivaldrá a alabar el noble origen de estos guerreros, este país merece los elogios, no sólo nuestros, sino de todo el mundo por muchas causas, y sobre todo por ser querido del cielo, testigos la querella y el juicio de los dioses cinco, que se disputaban su posesión, viéndose honrado por los dioses, como se le ha de negar el derecho a hacerlo por todos los hombres, recordemos, que cuando la tierra entera no producía más que animales salvajes, carnívoros o herbívoros, nuestro país se mantuvo libre de semejante producción, sin que en él nacieran animales feroces. Nuestro país no escogió, ni engendró, entre todos los animales más que al hombre, que por su inteligencia domina sobre los demás seres, y es el único que conoce la justicia y las leyes, una prueba patente de que esta tierra ha producido a los abuelos de estos guerreros y los nuestros, es que todo ser, dotado de la facultad de producir, lleva consigo los medios necesarios para aquello que produce, así es como la verdadera madre se distingue de la que finge serlo, faltando a ésta el saco nutridor para el recién nacido, nuestra tierra, que es nuestra madre, ofrece la misma prueba incontestable, ella ha dado el ser a los hombres que la habitan, puesto que es la única, y la primera que, en esos remotos tiempos, ha producido un alimento humano, la cebada y el trigo, que es el nutrimento más sano y más agradable a la especie humana, y señal cierta de que el hombre ha salido de su seno, y estas pruebas tienen mejor aplicación a una tierra que a una madre, porque la tierra no imita a la mujer para concebir y para engendrar, sino que la mujer imita a la tierra, lejos de ser avara de los frutos que produce, nuestra patria los comunica a los demás pueblos, y reserva a sus hijos el olivo, éste sostén de las fuerzas agotadas, después de haberles nutrido y fortificado hasta la adolescencia, recurrió a los dioses mismos para gobernarlos e instruirlos, inútil sería repetir aquí sus nombres, conocemos los dioses que han protegido nuestra vida, enseñándonos las artes necesarias para satisfacer las necesidades diarias, y enseñándonos a fabricar armas, y a servirnos de ellas para la defensa del país. Nacidos y educados de esta manera los progenitores de estos guerreros, fundaron un estado, del que conviene decir algunas palabras, el estado es el que forma a los hombres buenos o malos, según que él es malo o bueno, es preciso probar que nuestros padres fueron educados en un estado magnífico que les ha hecho virtuosos, así como a los que hoy viven, con quienes formaban parte los que han fallecido, el gobierno era en otro tiempo el mismo que al presente, una aristocracia, tal es la forma política bajo la que vivimos y hemos vivido siempre, los unos la llaman democracia, otros de otra manera, según el gusto de cada uno, pero realmente es una aristocracia bajo el consentimiento del pueblo, nosotros jamás hemos cesado de tener reyes, ya por derecho de sucesión, ya por el derecho que dan los votos, en general es el pueblo el que posee la autoridad soberana, confiere los cargos y el poder a los que cree ser los mejores, la debilidad, la indigencia, un nacimiento oscuro, no son, como en otros estados, motivos de exclusión, así como las cualidades contrarias no son motivos de preferencia, el único principio recibido es que el que parece ser hábil o virtuoso sea quien sobresalga y mande, debemos este gobierno a la igualdad de nuestro origen, los otros países se componen de hombres de otra especie, y así la desigualdad de raza se reproduce en sus gobiernos despóticos u oligárquicos, allí los ciudadanos se dividen en esclavos y dueños, nosotros y los nuestros, que somos hermanos y nacidos de una madre común, no creemos ser, ni esclavos, ni dueños los unos de los otros, la igualdad de origen produce naturalmente la de la ley, y nos obliga a no reconocer entre nosotros otra superioridad que la de la virtud y de las luces. He aquí por qué los progenitores de estos guerreros y los nuestros y los guerreros mismos, nacidos bajo tan feliz estrella y educados en el seno de la libertad, han hecho tantas buenas acciones públicas y particulares, con el solo objeto de servir a la humanidad, creían deber combatir contra los griegos mismos por la libertad de una parte de la Grecia, y contra los bárbaros por la de la Grecia entera, me falta tiempo para referir dignamente cómo rechazaron a Eumolpo y a las amazonas desbordadas sobre nuestras campiñas, y otras invasiones más antiguas, como socorrieron a los argivos contra los súbditos de Cadmo, y a los heraclidas contra los argivos. Los cantos de los poetas han derramado en el mundo la gloria de estas expediciones, y si intentáramos nosotros celebrarlas en el lenguaje ordinario, probablemente no haríamos más que poner en evidencia nuestra inferioridad, así no me detendré en estas acciones, que tienen ya su recompensa, pero hay otras que no han granqueado a ningún poeta una gloria que las iguale, y que están relegadas al olvido, y son las que creo deber recordar, aquí vengo a celebrarlas yo mismo, e invito a los poetas a que las canten en sus odas y demás composiciones de una manera digna de los que las han realizado. He aquí el primero de estos hechos heroicos, cuando los persas, dueños del Asia, marchaban en son de querer esclavizar a Europa, nuestros padres, los hijos de esta tierra, los rechazaron, es justo, es un deber nuestro, hacer de ello el primer recuerdo, y alabar por lo pronto el valor de estos héroes, mas para apreciar bien su valor, transportémonos con el pensamiento a la época en que toda el Asia obedecía ya a un tercer monarca, el primero, Ciro, después de haber libertado con su genio a los persas, sus compatriotas, sojuzgó a los medos, que habían sido sus tiranos, y reinó sobre el resto de Asia hasta Egipto, su hijo sometió a Egipto y todas las partes de África en que pudo penetrar, Darío, el tercero, extendió los límites de su imperio hasta la Esitia, por las conquistas de su ejército de tierra y de sus flotas, que le hicieron dueños del mar de las islas, nadie se atrevía a resistir, la esclavitud pesaba sobre las almas y el yugo de los persas se hace asentir sobre las más poderosas y belicosas naciones, el mismo Darío, habiendo acusado a los eretrienses y a nosotros de haber tendido acechanzas a las ciudades ardes, tomó este pretexto para embarcar un ejército de quinientos mil soldados en buques de transporte, acompañados de una flota de trescientas naves, y mandó a Datis, jefe de esta expedición, que no volviera sin llevar cautivos a los eretrienses y a los atenienses, respondiendo él con su cabeza del éxito del suceso, Datis se dirigió sobre Eretria, contra hombres que eran tenidos entonces por los más belicosos entre los griegos, y que formaban un número no escaso, sin embargo, en tres días los ojuzgó, y para que ninguno se escapara, hizo una esmerada batida en todo el país de la manera siguiente, colocados sus soldados en los confines de Eretria, se extendieron de mar a mar, y recorrieron todo el territorio, dándose la mano para poder decir al rey, que ni uno solo se había escapado. 6. Con el mismo propósito partieron de Eretria, y desembarcaron en Maratón, persuadido de que le sería fácil reducir a los atenienses a la misma suerte que a los eretrienses, y llevarlos igualmente cautivos, después de la primera expedición y durante la segunda, ninguno de los pueblos griegos socorrió a los eretrienses ni a los atenienses, a excepción de los lacedemonios, pero que llegaron al día siguiente del combate. Todos los demás pueblos griegos, aterrorizados y sin pensar más que en su seguridad presente, se mantuvieron en expectativa. 7. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, es como puede graduarse el valor desplegado en maratón por estos guerreros, que sostuvieron el ataque de los bárbaros, castigaron el insolente orgullo de toda el Asia, y, merced a estos primeros trofeos conseguidos sobre los bárbaros, enseñaron a los griegos que el poder de los persas no era invencible, y que no hay ni número de hombres, ni riqueza, que no se dan al valor. Así es que a estos héroes los miro, no solo como autores de nuestros días, sino como padres de nuestra libertad y de la de todos los griegos de este continente, porque echando una mirada sobre esta gloriosa jornada, es como los griegos, discípulos de los guerreros de maratón, no temieron después combatir y defenderse. A estos guerreros corresponde la primera palma, la segunda pertenece a los vencedores en las jornadas navales de Salamina y de Artemisio. ¿Cuántos hechos gloriosos de estos hombres podrían referirse, cuántos peligros arrostraron por mar y tierra, saliendo siempre vencedores, pero me limitaré a recordar el más bello título de su gloria, que fue el complemento de la obra comenzada en maratón. Los vencedores de maratón enseñaron a los griegos, que un puñado de hombres libres basta para rechazar por tierra a una multitud de bárbaros, pero no estaba probado que fuera esto posible por mar, y los persas pasaban por invencibles en el mar por su multitud, sus riquezas, su habilidad y su valor, merecen, pues, nuestros elogios estos bravos marineros que libraron a los griegos del terror que inspiraban las armadas persas, y consiguieron que sus buques fueran tan poco temibles como sus soldados, a los vencedores de maratón y de Salamina deben los griegos el verse instruidos y acostumbrados a despreciar a los bárbaros por mar y tierra. El tercer hecho de la independencia griega, en data y en valor, es la batalla de Platea, la primera cuya gloria fue común a las edemonios y atenienses, la coyuntura era crítica, el peligro inminente, y el triunfo completo, tanto heroísmo merece nuestros elogios y los de la posteridad, sin embargo, gran número de ciudades griegas estaban aún en poder de los bárbaros, y al mismo tiempo se anunciaba que el gran rey proyectaba una nueva expedición contra los griegos, y es justo recordar a los que dieron fin y cabo a lo que los primeros comenzaron y aseguraron nuestra libertad, purgando los mares de bárbaros, esto hicieron los que combatieron por mar a Eurimedón, 8, desembarcaron en Chipre, 9, pasaron a Egipto 10, y llevaron sus armas a otras muchas regiones, recordemos tributando nuestro reconocimiento, que obligaron al gran rey a temer por sí mismo, ya pensar sólo en su propia seguridad, lejos de meditar ya en la conquista de la Grecia. Esta guerra fue sostenida por Atenas con todas sus fuerzas, y no sólo por ella, sino por todos los que hablaban la misma lengua, pero cuando después de la paz se vio grande y respetada, experimentó la suerte de todo lo que prospera, primero despertó la envidia, bien pronto la envidia produjo el odio, y Atenas se vio precisada, a pesar suyo, a volver sus armas contra los griegos, comenzada la guerra, combatió en Tanagra 11, contra los Hacedemonios por la libertad de los Beocios, esta primera acción no tuvo resultado, pero una segunda fue decisiva, porque los demás aliados de los Beocios los abandonaron y se retiraron, pero los nuestros, después de haber vencido al tercer día en Oinofita, 12, restituyeron a su patria a los Beocios injustamente desterrados, estos fueron los primeros atenienses, que, después de la guerra pérsica, defendieron contra griegos la libertad de otros griegos, libertaron generosamente a los que socorrían, y fueron los primeros que con honor han sido depositados en este monumento en nombre de la república. Entonces se encendió una terrible guerra, todos los griegos invadieron y arrasaron el Ática, y pagaron a Atenas con culpable ingratitud, pero los nuestros los vencieron por mar, los Hacedemonios, que se habían puesto a la cabeza de sus enemigos, en lugar de exterminar a nuestros prisioneros en Sfagia, como hubieran podido hacerlo, los perdonaron, los entregaron y concluyeron la paz, creían que a los bárbaros era preciso hacerles una guerra de exterminio, pero que tratándose de hombres de un origen común, sólo debía combatirse por la victoria, porque nunca era justo, por el resentimiento particular de una ciudad, arruinar la Grecia entera, honor a los valientes que sostuvieron esta guerra y descansan ahora en este monumento, si alguno pudiera suponer que en la guerra contra los bárbaros hubo un pueblo más valiente o más hábil que los atenienses, ellos han probado cuán falsa es esta suposición, lo han probado por su superioridad en los combates, en medio de las divisiones de la Grecia, puesto que triunfaron de los pueblos de más nombradía, y que vencieron con sus solas fuerzas a los mismos que habían concurrido con ellos para vencer a los bárbaros. Después de esta paz, una tercera guerra se encendió, tan inesperada como terrible, muchos buenos ciudadanos perecieron en ella, que descansan aquí, así como en Sicilia gran número de ellos, después de haber conseguido en aquel punto muchos triunfos por la libertad de los leontinos que habían ido a socorrer en virtud de tratados, pero lo largo del camino y el apuro en que entonces se hallaba Atenas, impidieron el socorrerlos, y, perdida por ellos toda esperanza, sucumbieron, pero sus enemigos se condujeron con ellos con más moderación y generosidad que la que en muchas ocasiones habían mostrado los amigos. 13. Muchos perecieron en los combates sobre el helesponto, después de haberse apoderado en un solo día de toda la flota del enemigo, y después de otras muchas victorias, pero lo que tuvo de terrible y de inesperado esta guerra, como ya dije, fue el exceso de rivalidad que desplegaron los demás griegos contra Atenas, no se avergonzaron de implorar, por medio de embajadores, la alianza del gran rey, nuestro implacable enemigo, y de conducir ellos mismos contra griegos al bárbaro que nuestros esfuerzos comunes había arrojado de aquí, en una palabra, no se avergonzaron de reunir todos los griegos y todos los bárbaros contra esta ciudad. 14. Pero entonces fue cuando Atenas desplegó toda su fuerza y su valor, se la creía ya perdida, nuestra flota estaba encerrada cerca de Mitilena. 15. Un socorro de sesenta naves llega, la tripulación es lo más escogido de nuestros guerreros, baten al enemigo y libran a sus hermanos, mas, víctimas de una suerte injusta, fueron sumidos por las olas. 16. Pero descansa aquí su memoria, como un objeto eterno de nuestros recuerdos y de nuestras alabanzas, porque su valor nos aseguró, no sólo el triunfo de esta jornada, sino también el de toda la guerra, ellos han creado la idea de que nuestra ciudad jamás puede sucumbir, aunque todos los pueblos de la tierra se reúnan contra ella, y esta reputación no ha sido vana, porque si hemos sucumbido ha sido por nuestras propias disensiones, pero jamás por las armas de los enemigos, aún hoy día podemos despreciar sus esfuerzos, pero nos vemos vencidos y derrotados por nosotros mismos. Aseguradas la paz y la tranquilidad exterior, nos entregamos a disensiones intestinas, y fueron tales, que si la discordia es una ley inevitable del destino, cualquiera debe desear para su país que no experimente semejantes turbaciones, con qué interés y con qué afecto cordial los ciudadanos del Pireo y los de la ciudad se reunieron para resistir el ataque de los demás griegos, con qué moderación cesaron las hostilidades contra los de Eleusis, no busquemos en otra parte la causa de todos estos sucesos sino en la mancomunidad de origen, que produce una amistad durable y fraternal, fundada en hechos y no en palabras, es igualmente justo recordar la memoria de los que perecieron en esta guerra los unos a manos de los otros, y puesto que estamos reconciliados nosotros mismos, procuremos reconciliarlos igualmente en estas solemnidades, en cuanto de nosotros depende, con oraciones y sacrificios, dirigiendo nuestros votos a los que ahora les gobiernan, porque no fueron la maldad ni el odio lo que les puso en pugna, sino una fatalidad desgraciada, y nosotros somos una prueba de ello, nosotros que vivimos aún procedentes de su misma sangre, nos perdonamos recíprocamente, por lo que hemos hecho y por lo que hemos sufrido, restablecida la paz en todos rumbos, Atenas, perfectamente tranquila, perdonó a los bárbaros que no habían hecho más que aprovechar oportunamente la ocasión de vengarse de los males que ella les había causado, pero estaba profundamente resentida e indignada contra los griegos, Atenas recordaba con qué ingratitud habían pagado sus beneficios los que se unieron a los bárbaros, los que destruyeron los buques a que habían debido antes su salvación, los que derruyeron sus muros, cuando había impedido ella a la ruina de los suyos, resolvió, pues, no consagrarse a la defensa de la libertad de los griegos, ni contra otros griegos, ni contra los bárbaros, y realizó su resolución, durante este acuerdo, los lacedemonios, creyendo a los atenienses, estos defensores de la libertad, como abatidos, juzgaron que ya nada les impedía esclavizar a toda la Grecia, mas, para qué contar los sucesos que sobrevinieron. No son tan lejanos, ni pertenecen a otra generación, nosotros mismos hemos visto los primeros pueblos de Grecia, los argivos, los beocios, los corintios, venir como aterrados e implorar el socorro de la república, y lo que es más maravilloso, hemos visto al gran rey reducido al punto de no poder esperar su salvación sino de esta misma ciudad, para cuya destrucción había trabajado tanto, y ciertamente la única tacha merecida que se podría echar en cara a esta ciudad sería el haber sido siempre demasiado compasiva y demasiado llevada a socorrer al más débil, entonces no supo resistir y perseverar en su resolución de no socorrer nunca la libertad de los que la habían ultrajado, se dejó vencer, su ministro socorro si libró a los griegos de la servidumbre, y permanecieron libres hasta que ellos mismos se sometieron a la coyunda, en cuanto al rey, no se atrevió a socorrerle por respeto a los trofeos de maratón, de salamina y de platea, pero, permitiendo a los expatriados y a los voluntarios entrar a su servicio, ella le salvó incontestablemente. Después de haber levantado sus murallas y reconstruido sus buques, Atenas, preparada de esta manera, aguardó la guerra, y cuando se vio precisada hacerla, defendió a los parios contra los lacedemonios, pero el gran rey, comenzando a temer a Atenas desde que vio que lacedemonia le cedió el imperio del mar, reclamó, como precio de los socorros que debía suministrar a nosotros y a los demás aliados, las ciudades griegas del continente de Asia, que los lacedemonios le habían en otro tiempo abandonado, quería retirarse de la liga, y contando con una negativa, le servía de pretexto para conseguirlo. Los otros aliados engañaron su esperanza, los argivos, los corintios, los beocios y los demás estados comprendidos en la alianza, consintieron en entregarle los griegos del Asia por una suma de dinero, y se comprometieron a ello por la fe del juramento, sólo nosotros no nos atrevimos a abandonarlos ni a empeñar nuestra palabra, tan arraigada e inalterables entre nosotros esta disposición generosa que quiere la libertad y la justicia y este odio innato a los bárbaros, porque somos de un origen puramente griego y sin mezcla con ellos, entre nosotros no hay nada de Pelopé, ni de Cadmo, ni de Egipto, ni de Dana o, ni de tantos otros verdaderos bárbaros de origen, y griegos solamente por la ley, la sangre pura griega corre por nuestras venas sin mezcla alguna de sangre bárbara, y de aquí el odio incorruptible que se inocula en las entrañas mismas de la república a todo lo que es extranjero, nos vimos, pues, abandonados de nuevo por no haber querido cometer la acción vergonzosa e impía de entregar griegos a los bárbaros, pero, aunque reducidos al mismo estado que en otro tiempo nos había sido funesto, con la ayuda de los dioses la guerra se terminó esta vez más felizmente, porque al ajuste de la paz nosotros conservábamos nuestros buques, nuestros muros y nuestras colonias, tan ansioso estaba el enemigo de que terminara la guerra. 17. Sin embargo, esta lucha nos privó aún de bravos soldados, ya en Corinto por la desventaja del lugar, ya en Lequeo 18, por traición, tan valientes eran como los que libertaron al rey de Persia y arrojaron a los lacedemonio del mar, os hago este recuerdo y debéis unir vuestros votos a los míos, para alabar y celebrar a estos excelentes ciudadanos, os he trazado las acciones de los que aquí reposan y de todos los que han muerto por la patria, acciones tan numerosas como magníficas en medio de las cuales no he hecho mención de muchas más brillantes, porque no bastarían muchas noches y muchos días para referirlas todas, que todos los ciudadanos, henchida su alma de tan grandiosos hechos, exhorten a los descendientes de estos valientes, como pudieran hacerlo en un día de batalla, para no desmerecer de sus mayores, ni retroceder, ni echar el pie atrás cobarde y vergonzosamente, hijos de estos hombres bravos, yo os exhorto en este día, y donde quiera que me encontrare os exhortaré y os excitaré, a fin de que despleguéis todos vuestros esfuerzos para que lleguéis a toda la altura a que podéis llegar, por ahora, debo repetiros lo que vuestros padres, en el momento de entrar en acción, nos han encargado referir a sus hijos, si les sucediese alguna desgracia, os diré lo que les he oído, y lo que no dejarían ellos de deciros si pudiesen, y lo creo así por los discursos que entonces pronunciaban, suponed que oís de su propia boca lo que yo os digo, he aquí sus palabras, hijos, cuanto os rodea está diciendo la noble sangre de que procedéis, pudimos vivir sin honor, pero hemos preferido una muerte honrosa antes que condenar a la infamia vuestros nombres y nuestra posteridad, y cubrir de vergüenza a nuestros padres y a nuestros mayores, hemos creído que el que deshonra a los suyos no merece vivir, ni puede ser amado por los dioses, ni por los hombres, ni en este mundo, ni en el otro, recordad siempre nuestras palabras, y no emprendáis nada sin que tengáis de vuestra parte la virtud, persuadidos de que sin ella todo lo que se adquiere, todo lo que se sabe, se convierte en mal e ignominia, las riquezas no dan lustre a la vida de un hombre sin valor, es rico para los demás, pero no para sí mismo, la fuerza y la belleza del cuerpo no tienen ningún mérito en el hombre tímido y sin corazón, son prendas impropias que le ponen más en evidencia, y ponen más en claro su cobardía, el talento mismo, separado de la justicia y de la virtud, no es más que una despreciable habilidad y no la sabiduría, que la herencia de honor que os dejamos nosotros y vuestros abuelos, sea objeto de vuestros primeros y últimos cuidados, y procuréis acrecentarla, porque de lo contrario, si os excedemos en virtud, esta victoria será un baldón vuestro, mientras que la derrota sería nuestra felicidad, he aquí cómo podréis sobrepujarnos y vencernos, no abuséis de la gloria de vuestros padres, no la disipéis, y sabed que nada es más vergonzoso para un hombre, que tiene alguna idea de sí mismo, que presentar como un título a la estimación, no sus propios méritos, sino la nombradía de sus abuelos, la gloria de los padres es sin duda para sus descendientes el más bello, el más precioso tesoro, pero gozar de ella sin poder transmitirla a sus hijos, y sin haberle añadido nada por sí mismo, es el colmo de la abyección, si seguís mis consejos, cuando el destino haya marcado vuestro fin, vendréis a uniros con nosotros, y os recibiremos como los amigos reciben a sus amigos, pero si los despreciáis, si habéis degenerado, no esperéis de nosotros buena acogida, he aquí lo que tenemos que decir a nuestros hijos, en cuanto a nuestros padres y a nuestras madres es preciso exhortarlos incesantemente soportar con paciencia cuantos acontecimientos sobrevengan, y no compartir sus lamentos, bástale su desgracia, sin necesidad de provocar más su dolor, para curar y calmar sus pesares, es preciso recordarles más bien, que de todos los votos que dirigían a los dioses han visto cumplido el más caro y precioso, porque no pedían hijos inmortales, sino hijos célebres y bravos, y esta petición, que es un bien verdadero, la han visto realizada, que se les recuerde igualmente, cuán difícil es que durante la vida salgan al hombre las cosas a medida de su deseo, si soportan con valor su desgracia, harán conocer que son padres dignos de hijos valientes, y que no les ceden en valor, pero si se amilanan, harán dudar si verdaderamente fueron nuestros padres, o si las alabanzas que se nos prodigan son verdaderas, lejos de esto, a ellos es a quienes corresponde encargarse de nuestro elogio, haciendo ver con su conducta, que valientes ellos, han engendrado hijos valientes, ha pasado siempre por precepto de la sabiduría este antiguo dicho, nada en demasía, y en verdad es una palabra llena de sentido, el hombre que saca de sí mismo todo lo que conduce a la felicidad o que por lo menos se aproxima a ella, que no hace depender su suerte de los demás hombres, y que no pone su destino a merced de su buena o mala estrella, el que llena todas estas condiciones tiene perfectamente arreglada su vida, es un sabio, es un modelo de hombre firme y prudente, que la suerte le dé riquezas e hijos o que se las quite, poco importa, siga el sabio el precepto mencionado y el exceso de alegría y el exceso de pesar les serán igualmente extraños, porque sólo en sí mismo tendrá confianza, tales creemos que son nuestros padres, tales queremos y pretendemos que lo sean, tales nos los representamos en nosotros mismos, sin pesar, sin terror, porque se haya de abandonar la vida desde este mismo momento, si es preciso, suplicamos, pues, a nuestros padres y a nuestras madres, que acaben de tan digna manera el resto de sus días, que tengan entendido, que ni con gemidos, ni con gritos, probarán su ternura, y que si después de la muerte queda algún sentimiento de lo que pasa entre los vivos, el mayor disgusto que nos podrían causar sería el que se atormentasen y se dejasen abatir, porque nosotros gustaríamos más de verlos tranquilos, moderados y dignos, en efecto, la muerte que experimentamos es la mejor a que pueden aspirar los hombres, y lejos de quejarnos, es preciso que nos felicitemos de ello, que cuiden a nuestras mujeres y a nuestros hijos, que los asistan, y que se consagren por entero a cumplir este deber, por este medio verán borrarse poco a poco el recuerdo de su infortunio, su vida será más virtuosa y más digna, y para nosotros más agradable, he aquí lo que por nuestra parte tenemos que decir a nuestros padres, también dirigiríamos una enérgica recomendación a la república, para que se encargue de nuestros padres y de nuestros hijos, dando a los unos una educación virtuosa, y sosteniendo a los otros en su ancianidad, si bien sabemos que sin ser solicitada por nuestras súplicas, se encargará ella de este cuidado, cual conviene a su generosidad. Padres e hijos de estos muertos, he aquí lo que nos encargaron que os dijéramos, y que yo os digo con toda la energía de que soy capaz, os conjuro en su nombre a vosotros, hijos, a imitar a vuestros padres, y a vosotros, padres, a sufrir con resignación vuestra suerte, seguro de que la solicitud pública y privada sostendrá y cuidará vuestra ancianidad, y no os faltará a ninguno de vosotros. En cuanto a la república, no ignoráis el punto a que en esta materia lleva sus cuidados, ella ha hecho leyes de protección a favor de los hijos y de los padres de los que mueren en la guerra, ha encargado particularmente al primer magistrado que vigile para que sus padres y sus madres no sufran ninguna injusticia, respecto a los hijos, los educa en común a sus expensas y hace todo lo posible para que olviden su cualidad de huérfanos, mientras están en la menor edad, la república les sirve de padre, llegados a la mayor edad los restituye a sus hogares con una armadura completa para recordarles con estos instrumentos a la vista el valor paterno, los deberes del padre de familia, y al mismo tiempo para que esta primera entrada del joven armado en el hogar doméstico sea un presagio favorable de la autoridad enérgica que habrá de ejercer allí, con respecto a los muertos, la república no cesa jamás de honrarlos, tributa cada año en nombre del Estado los mismos honores que cada familia rinde a los suyos respectivos en el interior de su casa, a esto añade ella los juegos gimnásticos y ecuestres, y los combates en todos los géneros de música, y, en una palabra, hace todo cuanto hay que hacer por todos y por siempre, ocupa el lugar del heredero y del hijo para los padres que han perdido sus hijos, de padre para los huérfanos, de tutor para los parientes y personas aproximadas, la idea de veros libres de todos estos cuidados debe haceros soportar con más resignación la desgracia, y de esta manera apareceréis más aceptables a los vivos y a los muertos, y se harán más asequibles vuestros deberes y los de los demás. Ahora que habéis tributado a los muertos el homenaje de un duelo público prescrito por la ley, marchad todos los presentes, porque ha llegado el momento de retiraros. He aquí, Menéxeno, la oración fúnebre de Aspasia de Mileto, Menéxeno, signo de exclamación abierta por Zeus, Sócrates, bien afortunada es tu Aspasia, si en su calidad de mujer es capaz de componer discursos semejantes, Sócrates, signo de interrogación abierta no me crees, no tienes más que seguirme y la oirás hablar a ella misma, Menéxeno. Más de una vez he encontrado a Aspasia y sé de lo que es capaz, Sócrates, signo de exclamación abierta y bien, es que no la admiras ni te muestras agradecido a ella por este discurso, Menéxeno. Estoy infinitamente agradecido, Sócrates, por este discurso a aquella o a aquel, sea el que sea, que te lo ha referido, pero estoy aún más agradecido al que acaba de pronunciarle. Sócrates. Muy bien, pero supongo que no me denunciarás, si quiero referirte otros muchos bellos discursos sobre objetos políticos, compuestos por ella, Menéxeno. Vive tranquilo, no te denunciaré, pero no dejes de referir veloz, Sócrates. Cumpliré mi palabra, Platón, en griego antiguo. Atenas o Egina, K. 427-347 a. C. Fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, en 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde esta gira a estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo, de este modo, unos veinte años de amistad y trabajo con su maestro, Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como filosofía, política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, noceología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación, intentó también plasmar en un estado real su original teoría política, razón por la cual viajó dos veces a Siracusa, Sicilia, con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a sus trabajos, Alfred Nortu y Teal llegó a comentar, la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas al pie a Platón.